Ya para finalizar sus conclusiones referente a este tema que hemos desarrollado esta mañana aquí en Date Cuenta. Una de mis conclusiones finales que lo quiero dejar como pregunta, ¿verdad? A la Secretaría de Salud, ¿verdad? E inclusive si existen médicos en el país que no sean hondureños es la siguiente pregunta. Estamos hablando de tercera dosis en el mundo, ¿cierto? Pero ¿sabe lo que? ¿Cómo argumentan una tercera dosis? Que a los seis meses empiezan a bajar los anticuerpos. Entonces se necesita una tercera dosis para que vuelvan a subir. Pero yo se dejo una pregunta en el ambiente. ¿Funciona una tercera dosis en el cual solo me van a subir los anticuerpos teniendo otras variantes nuevas? ¿O es más lógico reconstituir una nueva vacuna en el cual ya venga en contra de la variante Delta, en contra de la variante Lambda, en contra de la variante Mu? ¿Cómo es que vamos a agarrar una tercera dosis con el virus o cepa original de Wuhan, China, que fue en 2019, con esta tercera dosis, en vez de reconstituir una nueva vacuna, no importa que sea de Pfizer, pero en el cual ya incluyen las nuevas cepas? Entonces yo quiero dejar esa pregunta en el ambiente, ¿verdad? Que la tercera dosis no debe ser por decir que va a aumentar la tasa, ¿cómo se llama?, de anticuerpos. No, tienen que agregar estas farmacéuticas, las nuevas variantes para que de verdad esta tercera dosis cause un real impacto de lo que viene aquí de la pandemia. Y otra conclusión, pues es esto que yo le estoy diciendo, muchas de las personas que uno conoce a nivel público, a nivel privado, es un miedo que el que tienen, ¿por qué? Porque no les estamos explicando a las personas los beneficios y hay personas que lastimosamente en Honduras no se quieren movilizar un kilómetro por esa vacuna. Así es en nuestro país y no solo en Honduras, en todo el mundo. Entonces le suplicamos al gobierno que sea más intenso, ¿verdad?, con esos vacunatón que tienen que ser diarios, no cada fin de semana.